Nos presentamos esta mañana, nos llamo al fiscal que va a investigar la causa, el fiscal Rivero, a modo de que ratifiquemos la denuncia. Yo, como representante del interventor de la vecina del Quintitas Golf, lo acompañé, fue ratificada la denuncia y ya tomó cartas en el asunto del fiscal Rivero, que una vez que nosotros nos retiramos, siguió tomando testimonio a las personas que fueron citadas por esta mañana. ¿Hay un avance en la causa? Sí, sí, hay un avance, estamos conformes hasta ahora con lo que se ha hecho, porque vemos que hay una velocidad buena, digamos, en las actuaciones, y yo creo que en cualquier momento el fiscal va a determinar la imputación de las personas que fueron denunciadas. ¿Y se lo va a imputar? Lo que nosotros hemos pedido desde un principio es que se los impute por el delito de usurpación, abuso de autoridad y daño. Bueno, creería que, como recién está avanzando la causa, lo que es flagrante es el abuso de autoridad y la usurpación, y creo que va a ir en ese sentido. ¿Entre los que han declarado en el día de la fecha, ¿se encontraron los concejales? No, no se encontraron los concejales, porque ellos todavía no han sido llamados por el fiscal, van a ser llamados en el momento que se los impute, y para ver si quieren prestar declaración o no. ¿En el momento quiénes serían los imputados? No, hasta el momento no hay imputados en la causa, porque la investigación todavía, porque el fiscal no lo ha determinado, pero bueno, de acuerdo a la denuncia que nosotros formulamos, en un principio los imputados serían los concejales que, a nuestro criterio, usurparon la vecinal, es decir, el concejal Escope y el concejal Carranza, y la investigación nos llevará a entender si existió la misma figura delictiva por parte de los vecinos que acompañaron, y también por los vecinos que actualmente están ocupando la vecina. Ahí hay un error, que sería bueno recalcarlo, que estos vecinos se creen con la facultad, quizás por desconocimiento, o quizás amparados, amparados, creyendo que los propios concejales tienen la facultad de habilitarlos a ocupar las instalaciones, lo cual no es así, yo les recomendaría que pongan esa actitud, porque si no también pueden ser imputados en la causa. ¿Qué se han declarado hoy? Hoy declaraban el cerrajero, empezaban de declaración testimonial, el cerrajero que acompañó a los concejales, el policía que acompañó a los concejales, el director de personas jurídicas de la provincia, el interventor de la vecinal, la presidenta que estaba en ejercicio en ese momento, y dos o tres vecinos más que presenciaron el hecho.